Dios te bendiga grandemente, Iglesia. Bienvenido nuevamente a Coach TV, el canal de la fe. Mi nombre es Leonel de la Cruz y hoy quiero seguir con la tercera parte. Óyeme bien, de no huyas de lo que Dios te dio. En la cápsula pasada hablamos de cómo Jonás entendía que quizás entendía que no era su problema esa tormenta, que no había sido provocado por él, que era un tema del clima, una tormenta que estaba afectando a todos los demás. Y cómo muchas veces nosotros, nuestra desobediencia nos hace descansar y nos hace tener una conciencia limpia de que lo que está sucediendo en nuestra familia no es culpa nuestra, sino que simplemente estamos siendo probados en la fe. Pero no, es producto de una desobediencia. Tiene que ver esa cápsula si no la ha visto. Eso fue poderoso lo que Dios bajó en ese momento grabando. Oye, grabando. Y vamos a seguir con la tercera parte. Y vamos al libro de Jonás, capítulo 1, verso 5. Y leemos las sagradas escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? Dormilón, un profeta. Levántate y clama a tu Dios. Quizás tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Gloria a Dios. Señores, aquí estamos viendo cómo Jonás estaba durmiendo. Y el mismo capitán de la nave le tiene que decir, dormilón. Dormilón. ¿Y por qué ese capitán le dice dormilón? Es que, oye, en medio de una situación así, tú estar durmiendo es tú ser un indolente, es tú ser una persona sin juicio. Estamos muriéndonos. Levántate y clama a tu Dios. Y cuántos de nosotros, muchas veces, hemos estado durmiendo en medio de la tempestad y nuestra familia sufriendo, los hijos sufriendo, la pareja sufriendo y nosotros durmiendo. Yo le digo a mi esposa constantemente, le digo, mi amor, no me hable de gente que tenga un problema, que no busquen a Dios. Porque si no están buscando a Dios, no va a haber solución. El que no busca a Dios es porque no le interesa una solución. ¿Cómo una persona tiene tormenta y no va de rodilla delante de Dios? Porque hay personas que la tormenta lo duerme. ¡My God! La tormenta lo duerme, lo anestesia, le pone un somnífero y toda esa capacidad que tiene esa persona, ese hombre, esa mujer, ese hijo, se duerme. Todo ese power en Dios, se duerme. Y cómo Jonás estaba durmiendo. Y cómo empezaron a tirar todos sus enseres. Cómo estas personas perdieron sus cosas materiales producto de una desobediencia de un hombre que estaba en Belén con los pastores cuando una tormenta había sido provocada por su desobediencia de huir de lo que Dios le dijo. ¿A cuántos hombres y mujeres Dios le dijo no te metas en ese negocio? No hagas eso, no hagas lo otro. Y lo hemos hecho empezando por mil. Y hemos tenido que pagar el precio de nuestra desobediencia a pesar de haber misericordia. Porque Dios tiene misericordia. Pero las consecuencias de nuestros actos van a estar así delante de Dios. Vamos a estar bien. Sí, mi siervo, yo te perdono. Pero hay consecuencias que se tienen que pagar y sufrir lamentablemente. No sé si tú me estás entendiendo. Si tú agarras y desobedeces a Dios y te metes en un lío que Dios no te ha mandado. Y que porque me voy de vacaciones, voy a hacer un lío grandísimo. Y después no tienes para pagarlo. Óyeme bien. Dios te va a perdonar. Y Dios no va a perdonar. Pero obviamente esa deuda Dios no la va a saldar. Y que así, por así, esa deuda va a seguir ahí. Hay veces que Jehová tiene misericordia y la salda de una época uno aprende rápido. Pero hay veces que esa deuda tiene que quedar para que el aprendizaje se entre tan profundo en el corazón que no volvamos a cometer esos errores. Y Jonás, Dios le dijo vean y ni él se fue para otro lado. Huyendo, huyendo de lo que Dios le dio. ¿Cuántas familias sufriendo esto? ¿Cuántas familias sufriendo por desobediencia en la que hemos ocasionado, que hemos faltado delante del Señor? Y esa tormenta durmiéndonos. Esa tormenta durmiéndonos. Cuando esa tormenta debería alertarnos de que debemos clamar a Dios. ¿Cómo Jonás, un profeta que Dios le había hablado, estaba durmiendo y personas que no eran creyentes en el Dios que Jonás le servía, estaban clamando a sus dioses? ¿Cuántas veces aprendemos de las personas que no tienen a Cristo? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos súper espirituales, súper cristianos? Y muchas veces una persona que ni tiene ni sirve con la devoción que quizás servimos a Cristo, nos enseña, nos dan lecciones de vida tan poderosas. Y cómo Jonás había hecho caso omiso. Y cómo muchas veces nosotros, señores, hacemos caso omiso a lo que Dios nos ha dicho. Y por eso pagamos consecuencias. Y recuerdo el caso, en el libro Los Generales de Dios, de una mujer que se llama María Woodward. La abuela Esther, le dicen. Una mujer, tienen que leer la biografía de esa mujer. Esa historia de esa mujer en el libro Los Generales de Dios, creo que en el tomo 1 es que está. Te levanta la fe y el ánimo y tú dices, se puede, sin importar la edad, se puede. Y cómo esta mujer tenía el llamado de Dios desde hace mucho tiempo. Había tenido una vida muy difícil. Ella había hecho caso omiso al llamado de Dios. Al final, de sus seis hijos mueren cinco hijos. Y después de tiempo, ella decidió aceptar el llamado de Dios. Y cómo esta mujer se volvió una mujer tan poderosa en Dios. Las enfermedades eran sanas. Las personas que eran cautivas eran libertadas. Y en el libro habla de cómo esta mujer, perder sus hijos no fue consecuencia de no hacerle caso a Dios. Pero sí, si ella le hubiese hecho caso a Dios, quizás no hubiese perdido sus hijos porque hubiese tenido ese power que utilizaba para los demás. ¿Verdad? Lo hubiese podido utilizar para evitar que sus hijos murieran. ¡Jaleluya! Y cuántas veces nosotros estamos dando una respuesta tardía a cosas que Dios tiene tiempo esperando de nosotros respuestas. ¡Oh, santo! Estamos sufriendo muchas veces por el delay de nuestra respuesta. Por la tardanza de nuestra respuesta. A preguntas, a inquietudes, a solicitudes que ya Dios nos ha hecho. ¡Oyeme bien! Y cómo esta mujer pudo haber evitado muchas consecuencias. Cómo Jonás pudo haber evitado muchas consecuencias. Pudo evitar que esas personas perdieran sus enseres, sus cosas. Pero, bueno, lo que tenemos que hacer es aprender de Jonás. Señores, no retracemos la respuesta de Dios. Hay una Nínive. Quizás Nínive es la vecina que está a tu lado. Quizás es un familiar. Yo que esté esperando una respuesta de Dios. No retracemos la respuesta que Dios nos ha dado para alguien. Mi hermano me estaba contando de una persona que una vez Dios le dio una palabra y esa persona se le olvidó. Y Dios mandó a otro profeta para que le recordara a esa persona que tenía que dar una palabra a mi hermano. Yo decía, ¡Wow! Poderoso. Cómo muchas veces estamos retrasando lo que Dios quiere decir a otra persona. No es solamente esa persona. Eso no pasa a todos. Es que quizás tenemos un sueño, tenemos miedo, una visión. Óigame, usted no pierde nada. Mira, tú está el sueño. No sé si eso es de Dios o no. Investígalo. Pero no te quedes con lo que Dios te está dando. Porque hay palabras que se tienen que dar en el momento. Hay personas que están esperando una palabra 9-11. Y tú eres quien tiene esa palabra. No seas como Jonás que esperando que llegue el juicio a Nínive. Retrasando. Retrasando. Yo por eso le digo a Jehová. Tú sabes que tú vas a contar conmigo siempre. Porque yo veo una visión y yo lo tiro para adelante. Jehová, porque yo no tengo que ver con eso. Ahí me atrepito. Yo lo suelto. ¿Por qué? Porque así mismo yo he necesitado respuesta de parte de Dios. Y ahí han habido osados, oye bien, osados, que Dios le ha hablado y sin miedo me lo han dicho. Y yo, gloria a Dios, la respuesta que estaba esperando. Y Dios necesita valientes. Dios necesita hombres y mujeres valientes que no huyan de lo que Él nos ha dicho, nos ha dado. Pero igualmente que seamos obedientes a su palabra. Iglesia, no huyas de lo que Dios te ha dado. Dios te bendiga grandemente. Aquí abajo dale like. Comenta, por favor, comenta. ¿Qué te pareció este mensaje? ¿Cómo fuiste edificado? Etiqueta a alguien. Compártelo en Facebook e Instagram. Que esta palabra sea de edificación. Dios te bendiga grandemente. ¡Gracias! 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 Gracias.